Esta es la sesión 10 del Ministerio de los que ayudan, enseñado por el Dr. Buddy Bell. Esta sesión se titula, ¿Cómo motivar a los voluntarios? Hola, yo soy el Dr. Buddy Bell. Y antes de empezar hoy mi sesión, solo quiero decirles algo. Yo estoy emocionado. Estoy emocionado de servir al Señor. Estoy emocionado de ser un siervo de Dios. Y espero que ustedes también estén emocionados hoy de ser siervos de Dios. Porque hoy vamos a hablar acerca de cómo motivar a los voluntarios. ¿Cómo motivar a los voluntarios? Y esa es una gran pregunta, ¿sabe? A ellos no se les paga, ¿está bien? Y entonces, ¿cómo los motivamos? Ahora, lo que yo voy a compartir hoy son algunas cosas que yo usé personalmente en una iglesia a la que llegué y me hicieron parte de su personal para hacer esto. Les diré un poco acerca de esta iglesia. Esta era una iglesia que tenía como 5,000 gente el domingo en la mañana. Y nunca olvidaré a alguien que me dijo antes de que yo empezara ahí, bueno, ahora nos daremos cuenta si esto que usted enseña funciona en una iglesia donde usted no creció. Porque mire, cuando yo fui salvo, yo comencé una iglesia, una iglesia pequeña que creció a más de 2,500 personas en domingo en la mañana en un año. Y todo lo que yo he aprendido y he hecho fue hecho en esa iglesia. Bueno, ahora voy a entrar en una iglesia en la que yo no crecí. ¿Está bien? Y entonces veremos, ¿sabe? Podré hacer cambios rápidamente. Y esta iglesia tenía 14 ujieres, sí. 14 de los hombres más malos, rudos y toscos con los que usted jamás haya estado. Ahora, ellos saben que yo me refiero así de ellos. La razón es porque ellos tenían que tratar con 5,000 personas en domingo en la mañana. El domingo en la noche habían otras 3,000. El miércoles en la noche teníamos otras 2,000 personas. ¿Y sabe? Llegaron al punto de, aquí está su silla. No me diga nada. Dios se presentará en un minuto. Digo, cuando uno empieza a tratar con esa cantidad de gente y lo hace siempre, uno se hace así. Bueno, al final de 10 meses teníamos 84 ujieres en la iglesia. Y ujieres sonrientes y amistosos. ¿Está bien? También me dieron el personal de bienvenida. Tenía a 6 en el personal de bienvenida en esta iglesia. Ahora, teníamos 11 puertas por donde entraba la gente. Ahora, trate de ver cómo poner a 6 personas en 11 puertas. Y así, al final de 10 meses, teníamos casi 40 y tantos dando la bienvenida en esta iglesia. ¿Está bien? Y también se me dio la... Teníamos una escuela cristiana. Ellos querían que yo fuera el superintendente de la escuela cristiana. 96,000 pies cuadrados. Y ellos tenían más de 600 estudiantes. Y si usted preguntara a los maestros de ese tiempo, ellos hubieran eliminado a los guardias. Ellos no querían a los guardias. Porque el edificio siempre estaba sucio. Los cestos de basura nunca eran vaciados. Y me hicieron superintendente de eso. Se me dio el ministerio de los autobuses. Teníamos cinco autobuses. Dos de ellos funcionaban. Los otros tres eran usados para partes. ¿Por qué es que cuando vamos por la carretera y vemos a un autobús estacionado en la carretera, no podemos esperar hasta pasar por ahí y ver a qué iglesia pertenece? ¿Por qué es que las iglesias siempre tienen los peores autobuses? Entonces, ¿está bien? Y eso es lo que se me dio como superintendente en esa iglesia. Al final de diez meses teníamos cinco nuevos autobuses. Muy bien. Y hablaré un poco más acerca de eso. Pero quiero hablar con ustedes y quiero compartir algunas cosas. Hay unas cosas personales que hice. ¿Sabe? Realmente no las saqué de algún libro en algún lugar o algo así. Pero son solo cosas que aprendí con los años y que empecé a aplicar. ¿Está bien? Alguien. Alguien me preguntó y dijo, hermano Barry, ¿qué es lo primero que hará? Y dije, bueno, lo primero que voy a hacer es hacer que la gente que tengo se embarace. Ovejas hacen ovejas. ¿Está bien? Ujieres hacen ujieres. Saludadores hacen saludadores. Obreros en guardería hacen obreros de guarderías. Obreros de niños hacen obreros de niños. Y por alguna razón no se están embarazando. ¿Está bien? Y mi meta era, voy a conseguir que los voluntarios que tengo ahora, quiero hacer que se reproduzcan ellos mismos. Ahora, escúcheme. Lo máximo que puede hacer en el reino de Dios es reproducirse usted mismo. Eso es lo máximo que puede hacer. Ahora, oiga esto, cuando yo voy a las iglesias, ¿está bien? Una de mis metas es, voy a reproducir a Barry Bells mientras esté ahí. Voy a tomar lo que Dios ha puesto en mi interior y lo depositaré en el interior de alguien más. Esa es una de mis metas cuando yo voy a una iglesia. Yo quiero reproducir lo que está en mi interior en el interior de alguien más. ¿Está bien? Bueno, así que les voy a hablar acerca de motivar a los voluntarios. Esto es importante. ¿Está bien? Un caballero vino a mí, un ministro mayor, cuando yo era joven, cuando empezaba en el ministerio. Y él me preguntó, hermano Barry, ¿alguna vez se ha oído usted mismo predicar? Bueno, ya sabe. La mayoría de los predicadores dicen, no, nunca me he escuchado. Bueno, es por eso que nadie más lo escucha. Él dijo, ¿sabe, hermano Barry? Hay dos actitudes al presentar el evangelio. Está la actitud de tengo que y está la actitud de quiero. Él dijo, todos sabemos que tenemos que, pero lo que falta en mucha gente es el querer. Y él dijo, si usted se escucha a sí mismo y puede oír a otros predicadores, y si usted está escuchando la radio, usted sabe, o usted oirá un predicador y está predicando, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que servir a Dios. ¿Usted no quiere oír eso? Ahora, yo puedo decir lo mismo al decir, usted quiere servir a Dios. Usted quiere ser todo lo que Dios quiere que usted sea. Usted quiere las bendiciones de Dios en su vida. Amén. Está el tener que y el quiero. Así que esto es lo que empezaré con ustedes, líderes. Ustedes necesitan oírse a sí mismos cuando están hablando con los voluntarios. Amén. Oiga lo que, ¿qué está expresando? ¿Cuál actitud está manifestando? ¿Hay una actitud de tiene que en su presentación? ¿O hay un quiero en su presentación? ¿Está bien? Entonces, una de las primeras cosas que hice, y pienso que es muy importante, es que los líderes muestren un interés en otras áreas de la iglesia. Lo que estoy diciendo es, veamos a Lugier Cabecilla. Cuando usted camina en la iglesia el domingo en la mañana, yo sé que quiere hacer todas las cosas que Lugier debe hacer. Pero cuando pase por la guardería o pase por la iglesia de los niños, deténgase. Y solo tome un momento, pocos segundos, abra la puerta y asómese, y solo agradezca a los obreros por estar allí en la iglesia. ¿Está bien? Muestre interés en otras áreas de la iglesia. Lo que sucede muchas veces, y lo vemos mucho, la gente se mete en sus propias pequeñas islas. ¿Está bien? Y solo están interesados en lo que pasa en su, como lo sugieres, o personal de bienvenida, o la guardería, o los que trabajan con los niños, intercesores, o lo que sea, ¿sabe? Ellos, ellos, ellos tienen su propia pequeña isla. Y cuando las dos tienen que juntarse para hacer algo, no pueden hacerlo. Hay fricción ahí. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que sucede en los diferentes ministerios, ¿está bien? Y seguido, yo les recomiendo a ustedes líderes. Entonces, digamos, estoy criticando mucho a Lujer Cabecilla. No sé por qué. Quizá necesite que alguien lo critique. Pero, ¿sabe? Cuando el personal de bienvenida tiene una reunión, ¿por qué no se presenta en esa reunión? O cuando los de la guardería, o los del ministerio a los niños tienen una reunión, ¿por qué no se presenta? Usted necesita estar presente. Y muestre a la gente que sí. Estamos interesados también en lo que están haciendo. Queremos trabajar juntos ahí. ¿Está bien? También, yo recomiendo que le dé testimonios al pastor para que use en sus sermones. Algunas gentes le llaman ventanas. Necesitan ventanas. ¿Sabe? Es fantástico oír lo que está sucediendo en otras iglesias. Pero a la gente le gusta oír lo que está sucediendo en su iglesia. ¿Está bien? Así que escriba esos testimonios. Usted dice, bueno, yo le he dicho al pastor lo que está pasando en nuestro ministerio, pero nunca lo ha mencionado. Bueno, déjeme decirle, el pastor está ocupado. Él tiene muchas cosas que pensar. Escríbala. Habacuc dice, escribe la visión, hazla clara para que el que la lea pueda continuarla. ¿Está bien? Entonces, escriba testimonios, cosas que suceden en la guardería, cosas que suceden en el ministerio de los niños. Dé eso al pastor para que él se levante. Escuche. Cuando la gente oiga acerca de lo que ellos están haciendo, ¿está bien? Y que otra gente en la iglesia esté oyendo acerca de lo que está sucediendo en la guardería, eso los motiva. ¿Está bien? Bueno, entonces, la segunda cosa que hice, ahora probablemente obtendré un amén de los voluntarios en esto. Pero la segunda cosa que creo que es importante es que invierta dinero en sus voluntarios. ¿Está bien? Escuche, pastor, cada vez que pasa la ofrenda, hay dinero en la ofrenda. Usted necesita tomar un poco de eso y póngalo en sus voluntarios. Déjeme decírselo de esta forma. En otra iglesia a donde me llevaron para fortalecer el ministerio de los que ayudan, le dije al pastor, pastor, le va a costar mucho dinero el tenerme. Él dijo, oh, buddy, le vamos a pagar muy bien. Yo le dije, no, 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 pastor, no le estoy hablando acerca de mi pago. Estoy hablando acerca de que si quiere que haga lo que usted quiere hacer, entonces tendré que tener los recursos para hacerlo. Uno de los problemas que tuvieron en esta iglesia fue que ellos no podían conseguir ujieres para que se encargaran del estacionamiento cuando llovía. Y pues entonces lo que hice, yo fui y compré 12 trajes impremeables, completos, junto con botas, los sombreros, los paraguas, todo para los ujieres. Porque ellos me dijeron, ¿Sabe? Cuando llueve, hermano Buddy, se arruina nuestro calzado, se arruina nuestra ropa. Y a veces no pensamos que va a llover y después llegamos ahí y empieza a llover. Y pues no hay protección alguna. Compré 12 trajes para la lluvia, completos. ¿Y adivine qué? No llovió por tres meses. Por tres meses. Pero déjenme decirles, cuando llovió, todos los ujieres del estacionamiento se presentaron. Todos estaban ahí. Nos reunimos en un lugar de negocios y ellos tuvieron que colocar como 100 de esos conos anaranjados. Porque tuvimos casi 2,000 personas que llegaron a esta iglesia y tuvieron que estacionarse en todas partes. No teníamos un gran estacionamiento. Y cuando fueron a recoger los conos anaranjados, ellos tuvieron que usar la camioneta del hermano George. Bueno, algunas veces el hermano George no venía a la iglesia. Y dejé decirle, transportar a 100 de esos conos anaranjados es fastidioso. Entonces fui y les conseguí un carrito de golf. Déjenme decirles, a los ujieres les gustó ese carrito de golf. Amén. Teníamos dos edificios que necesitábamos atender. Teníamos a la iglesia de los niños en un edificio y estaba a distancia del otro edificio. Siempre estaban corriendo de un lado a otro. Así que les conseguí transmisores receptores portátiles. Y se los digo de nuevo, a los ujieres les gustó los transmisores receptores portátiles. Amén. Así que obtuve los recursos. Así que obtenga los recursos. Déjeme compartir esto con usted. Pensé que esto fue interesante. Yo estaba en la iglesia. Yo fui el orador en un banquete para el ministerio de los que ayudan. Ellos tuvieron mil voluntarios en esa iglesia. Y la iglesia estaba teniendo este banquete para ellos. El pastor me dijo antes del banquete. Él dijo, sabe hermano Barry, le cuesta a mi iglesia quince mil dólares para hacer este banquete. Y yo dije, wow, eso es mucho dinero. Él dijo, pero hermano Barry, me salió barato. Eso es barato. Solo me costó quince dólares por persona para que ellos sirvan en mi iglesia por un año. Él me miró y dijo, no está bien, hermano Barry, no está bien. Me salió barato. Quince dólares por un año de servicio en mi iglesia. Él dijo, eso no va a suceder de nuevo. Él realmente apreciaba a sus voluntarios. Amén. Me gustó ese banquete. Él sortió un viaje a Hawái. Él sortió una televisión como de 60 pulgadas. Sabe, él sortió toda clase de premios entre sus voluntarios. Ahora voy a muchas iglesias que están aprendiendo en cómo apreciar a sus voluntarios, dándoles las herramientas. ¿Sabe? Ha habido, ha habido gente que me ha dicho, oh sí, hermano Barry, la razón por la que no trato de conseguir a alguien para que sirva en la iglesia de los niños es porque tengo que costearlo yo mismo. Y yo no quiero perder a mis amigos. Si traigo a mis amigos aquí y ellos tienen que ayudar a costear y conseguir las herramientas y recursos que necesitamos para ministrar a estos niños, ya no seremos amigos. Entonces, invierta un poco de dinero en sus voluntarios. Dele las herramientas que necesitan para servir con excelencia en la iglesia. ¿Está bien? Continuemos. Número tres. Yo puse valor en lo que hicieron. Bueno, ahora, ¿cómo hice eso? Bueno, usted necesita tener una reunión cada mes o cada dos meses. ¿Sabe? Esta primera iglesia de la que estaba hablando, donde solamente tenían a 14 ujieres. Yo escribí nueve hojas de guías y tuve una reunión para que asistieran los ujieres. Y aquí me di cuenta que esta fue la primera reunión que jamás habían tenido en esta iglesia. Ahora, esta es una iglesia de 5,000 personas. Ellos dijeron, hermano Barry, nunca habíamos tenido una reunión de ujieres. Nunca hemos tenido a alguien que escribiera lo que se esperaba de nosotros. Nada más veníamos y nos decían, vaya, haga esto o vaya, haga aquello. Pero, ¿no sabíamos que necesitábamos hacer todo esto? Ponga valor en lo que ellos hacen. Usted dice, bueno, hermano Barry, yo soy un líder, pero no puedo conseguir que mis voluntarios vengan a mi reunión. Yo quiero tener reuniones, pero ellos no vienen. Bueno, líder, déjeme decirle por qué ellos no vienen. Ellos no confían en usted. Ellos no confían en usted. Se resume en una palabra, confianza. Usted dijo que la reunión empezaría a las 7 en punto. Usted no empezó hasta las 7.25. Bueno, hubo gente que llegó tarde. Oh, entonces los que llegan tarde son más importantes que los que llegan a tiempo. Eso es lo que usted dijo cuando retrasó la reunión para la gente que llegó tarde. Ellos son más importantes que usted que llegó a tiempo. Escuche, si usted dice que va a empezar a las 7, empiece a las 7. Pero no lo hace, ¿ve? Usted dice que se terminará a las 7.30. Pero usted no terminó a las 7.30. Usted olvidó algunas cosas. Porque usted no anotó nada. Hola. Usted dijo que iba a hablar de esto, esto y esto. Y es por eso que ellos vinieron. Ni siquiera tocó el tema de esto, esto y esto. Líder, ellos no confían en usted. Es por eso que ellos no vienen. Si usted dice que va a empezar a las 7 en punto, empiece a las 7. Si usted dice que terminará a las 7.30, quizá necesita unos minutos más. Usted necesita detenerse a las 7.30 y decir, ahora escuchen. Les dije que iba a terminar a las 7.30. Tengo todavía algunas cosas que necesito decir. Y si necesita irse, porque yo sé que usted hizo planes, está bien. Si usted necesita irse, puede hacerlo. Pero ustedes que pueden quedarse, solo tengo un par de cosas más. Amén. En vez de, ¿a dónde vas? Todavía no he terminado. Tengo otras cosas más. Acabo de recordar. Tengo que hablar de ellas. Y después se pregunta, ¿por qué ellos no vienen a sus reuniones? Ellos no confían en usted. ¿Está bien? Bueno, escriba las guías. Yo estoy a favor de escribir las guías. ¿Sabe? Una de las razones la gente titubea en servir en la iglesia es porque ellos no quieren hacer las cosas mal. En la casa de Dios. ¿Sabe? Escriba la visión. Hágala simple para que el que la lea pueda continuarla. Muchas iglesias se están gateando. ¿Por qué? No hay nada escrito. Un hermano vino a mí y yo tenía mis guías. Y él llegó y me dijo, hermano Barry, ¿usted anota todo? Yo tengo su guía aquí para su iglesia y ¿usted anota todo? Y le dije, sí. Y le dije, ¿sabe? La razón por la que lo hice es porque Dios anotó todo. Si no es importante anotar las cosas, explíqueme, ¿por qué él escribió el libro? ¿Por qué él escribió este libro? Él continuó y dijo, sí, y usted es muy detallado también. Usted habla acerca del vestuario y de la higiene personal. Y le dije, hermano, usted nunca ha leído su Biblia. Le dije, Dios también es muy detallado. Amén. ¿Sabe? Cuando los sacerdotes entraban en el lugar santísimo, ellos usaban ropa especial. Amén. Todo tenía que ser así y así o Dios no se presentaba. Y si no era así y así, ellos no salían. Es por eso que ataban una cuerda en sus tobillos. Porque algunos de ellos probablemente tenían una actitud. Bueno, yo me bañé anoche. ¿No necesito bañarme ahora? Digo, él no debe fijarse en lo externo, lo que traigo puesto. Él debería ver lo que está por dentro. ¡Sópale! Están muertos. Están muertos. ¿Sabe? Uno del personal de Bienvenida vino a mí y me dijo, hermano Barry, quiero el capítulo y el versículo en por qué tengo que lavarme las manos antes de ir a la puerta. Le dije, seguro. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Ahora, lávese las manos y vaya a la puerta. Amén. Ahora, ¿alguna gente no necesita decírsele eso? Pero alguna gente sí. Usted necesita hablarles de la higiene personal. Bien, usted necesita hablar con las mujeres. Mujeres, cuando ustedes se ponen crema en las manos, ¿podrían asegurarse de que se la froten muy bien? Yo he tomado la mano de algunas mujeres y, sabe, la mía se resbala, ya sabe. Así que asegúrese de frotársela muy bien, ¿sabe? Asegúrese de cepillarse los dientes antes de venir a la iglesia. Use enjuegue bucal antes de venir a la iglesia. No, no es la unción la que derrumba a la gente en la entrada. Es su aliento. Así que hable de higiene personal. Hable acerca del vestuario. Está bien, en sus reglamentos. Porque Dios habla acerca de esto. Él habla de esto aquí. Servimos a un Dios de excelencia. Nosotros nos servimos a un Dios descuidado. Ahora, muy rápido, por causa del tiempo en el que estamos viviendo ahora. Voy a hablar de esto. Hablemos de este vestuario casual en las iglesias. Eso es gran cosa ahora en muchas iglesias. Escuche. Hay un casual descuidado y hay un casual agradable. ¿Me está oyendo? Yo he visto a gente que son casuales descuidados. Servimos a un Dios de excelencia. Ahora, escúcheme, y yo voy a poner esto aquí. ¿Está bien? Usted dice que la razón de vestir como viste. Ustedes tienen las luces, tienen el humo, ¿sabe? Todos usan camisetas y pantalones de mezclilla con hoyos. Ustedes dicen que se visten así porque quieren ganar a esa gente aquí afuera para Jesús. ¿Está bien? Ustedes no quieren que ellos se sientan incómodos cuando entren. Yo estoy a favor de eso. Pero lo que no me gusta es que usted hace todo esto y al final del servicio usted no les dice nada acerca de recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ustedes son solo otro lo que llamamos aquí en Estados Unidos espectáculo de Branson. Y vale más que la próxima semana tenga un buen espectáculo porque si no, no van a regresar. ¿Está bien? Así que hable del vestuario. ¿Está bien? Bien, eso es algo que tenía que sacar de mi pecho. Espero que entiendan esto al menos un poco. ¿Está bien? Y así. Veamos aquí. Entonces, debe invertir dinero en ellos. Ahora, algo que yo hice, que yo mandaría a mis voluntarios a un seminario especial. Ahora, déjeme explicar algo cuando usted haga esto. ¿Está bien? Yo le diría a mi gente. ¿Está bien? Vamos a invertir dinero en ustedes. Los vamos a mandar a este seminario. ¿Está bien? Pero ahora, escúcheme. Usted va a asistir a todas las sesiones. No quiero que regresen y digan, Oh, hermano Barry, cuando llegamos al hotel, el Espíritu Santo estaba en nuestro cuarto. Y boom, y nos caímos en el suelo, en la cama, y no fuimos a la primera sesión. Oh, no, no, no. Si usted quiere ir de vacaciones, usted pague por ellas. ¿Está bien? Pero si yo voy a tomar el dinero de la iglesia y voy a mandarlos a un seminario, ustedes van a asistir a todos los talleres. Y también me van a traer un reporte escrito de una página de todas las sesiones que asistieron. Sí, yo quiero mostrar al pastor que el dinero que invertimos en estos voluntarios, lo que obtuvimos de ese dinero. Y es posible que él probablemente estará en el púlpito el domingo en la mañana y diga, Iglesia, yo quiero que oigan lo que nuestros voluntarios han estado aprendiendo. Tengo un reporte aquí. Déjenme leerles lo que han aprendido en este seminario, porque fue su dinero el que los mandó allá. ¿Está bien? Yo también era el tipo que si le daba una serie para escuchar una serie de CDs para oír, usted me daría un reporte de una página de cada uno de esos CDs, cada uno de esos talleres que usted oyó. Usted dice, hermano Barry, no me gustaría, no me gustaría servir bajo usted. No, 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 yo soy un buen hombre a quien servir. Siempre y cuando haga lo que le digo, puede alguien decir amén. Pero lo que usted debe hacer es poner un valor en su gente. ¿Sabe? Yo puedo decirle a una familia lo terrible que son los niños. Y si eso es todo lo que oyen de mí, ellos probablemente nunca tengan hijos. Pero yo les puedo decir lo maravilloso que son los niños. Y por favor entienda, sabe, todos podemos hacer una lista de cosas negativas. La Biblia dice, piensa en esas cosas que son puras, honestas y de buen nombre. De buen nombre. Yo puedo decirle todas las cosas negativas al servir en una guardería, pero también puedo decirle muchas cosas positivas acerca de servir en la guardería y ministrar el amor de Jesús a esos pequeños bebés. Amén. Y si todo lo que oye es lo negativo, usted no va a querer ir ahí. Amén. Es por eso que debemos poner el querer en la gente. Bien, está bien. Entonces usted debe invertir en ellos. Deposite algún dinero en ellos. Consígales las herramientas, los recursos que necesitan. Bien, la cuarta cosa que me gusta enfatizar es agradecer a la gente. Yo pienso que no puede uno agradecer a la gente demasiado. Está bien. Hay muchas formas de agradecerle a la gente. Hablé de eso hace unos momentos. Sabe, tenga un banquete una vez al año. Está bien. Tenga un ciervo del mes. Tenga un ciervo del año. Está bien. Ahora, déjeme compartir esto con usted. Hay dos maneras de agradecerle a la gente. Yo puedo caminar hacia usted y puedo darle una palmada en él, en el hombro, y decirle, sabe, gracias. Está bien. O puedo detenerme y tomarlo de la mano y decir gracias. Hay algo al añadir el tocar a un agradecimiento. Solo le pone un algo más a ello. Sabe, pienso que es importante que recuerde el cumpleaños de sus voluntarios. Que recuerde sus aniversarios. Está bien. Pienso que es muy, muy importante. Déjeme decir esto también. Algo más que hice que realmente nunca he oído que alguien lo esté haciendo. Pero, sabe, es difícil hacer que alguien se presente a una reunión. Alguna gente, voluntarios, tienen buena razón por no estar ahí. Y lo que yo hice, lo empecé, tuve a alguien que hiciera la minuta de la reunión. Y en aquel entonces, yo les mandaba eso a ellos. Y les hacía saber, ¿sabe lo que sucedió en la reunión? Yo recuerdo una vez llegué y estaba un ujier muy ocupado. Y él dijo, hermano Barry, estoy arreglando todo para esto y eso de lo que habló en la reunión. Y recuerdo que pensé, bueno, ¿usted no estaba en la reunión? Él dijo, recibí su carta. Así que llegué aquí temprano para asegurarme que todo estuviera en su lugar. Y gracias por hacérmelo saber antes de tiempo. Y entonces, es importante, líderes, que se comuniquen con sus voluntarios. Hoy, usted puede tuitearlos, comunicarse en Facebook, puede enviarles un email. Hay muchas formas de comunicarse con sus voluntarios, ¿está bien? La última cosa que hice fue, pienso que es importante que usted ore con sus voluntarios, líderes. Yo pienso que es importante que tome tiempo antes que el servicio empiece, que se junte con sus voluntarios y ore con ellos. Y también algo más que hice cuando mis voluntarios venían a mí y me pedían que orara por algo, quizá en sus vidas. ¿Sabe? ¿Ha oído alguna vez esto? Oh, sí, oraré acerca de eso. Sí, pero usted oró acerca de eso. ¿Sabe lo que he encontrado? Cuando alguien pide oración, lo que ellos realmente quieren es que esté de acuerdo. Yo puedo estar de acuerdo en menos de 10 segundos en una oración. Y cuando la gente venía a mí, decían, hermano Barry, ¿podría orar por esto que está sucediendo en mi vida? Yo decía, hey, toma mis manos, oremos ahora mismo. Y en vez de que se fueran pensando, me pregunto cuándo va a hacerlo. ¿Cuánto debo esperar antes de preguntarle, sabe, si le dijo Dios algo a él? ¿Sabe cuánto debo esperar? No, ellos pueden irse diciendo, alguien oró conmigo. Él oró conmigo. Él se puso de acuerdo conmigo. He obtenido esto en el nombre de Jesús. Así que, líderes, tomen el tiempo para orar cuando alguien le pida oración. ¿Está bien? ¿Está bien? Y déjeme compartir un par de versículos con usted. Ellos pueden usar esto. Son versículos importantes y pienso que es una buena confesión. Primera de Crónicas 22, 15. Ahora, esa es una gran confesión para los voluntarios, para conseguir más voluntarios. ¿Está bien? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 15. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Esa es una gran confesión. Y ahora, también, déjeme terminar esto con este versículo aquí. Y está aquí, en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Escuche, usted tiene gente que es adicta en servir. Ayúdeme en algo, ¿sí? Deje de utilizarlos como, como, oh, como diría esto. Espero que pueda decirle esto correctamente a usted. Muchas veces tenemos a alguien que está emocionado con Dios. Ellos están allí siempre que las puertas se abren, y nosotros nos reímos de ellos. Los menospreciamos. Los hacemos sentir como que no son nada. Hay gente que es adicta al ministerio. ¿Está bien? ¿Está bien? Continuemos. Él dice, ahora, vea esto. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y todos los que ayudan y trabajan. ¡Wow! Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y después el versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y esa es la clave ahí. Es que usted empiece a reconocer a sus voluntarios. ¿Sabe? La Biblia dice que debemos edificar y exhortar y construir el cuerpo de Cristo, y no derrumbarlo. No los haga sentir como si fueran nada. ¿Sabe? Declaraciones como, bueno, eso que haces agradable. Quizá uno de estos días Dios realmente lo use. No. De nuevo, la Biblia dice, debemos edificar, exhortar y construir al cuerpo de Cristo. Es por eso que, líderes, ustedes necesitan aprender la definición que yo utilizo para el ministerio de los que ayudan. Fue escrita en el 1800 por un predicador piadoso pentecostés por el nombre de Gad Bey. Él define al ministerio de los que ayudan así. La gente que rinde asistencia, gente que da ayuda al débil y al necesitado. Pero él empieza, oh, el valor infinito de los humildes ayudadores del Evangelio. Miles de personas que no tienen el llamado como líderes son los ayudadores número uno. Los grandes avivamientos se logran mejor cuando, cuando multitudes de ayudadores bautizados en fuego se juntan alrededor de los heroicos líderes del organizado ejército de Dios. Quiero retarlos, líderes. Aprendan esa definición y compartanla con sus voluntarios. Eso cambiará sus vidas. Ahora quiero orar por ustedes. Yo sé que a muchos de ustedes, el Espíritu Santo les está hablando a su corazón para que se involucren en su iglesia. Así que si solo inclina su cabeza y me permite orar por usted. Padre, le agradezco. Por cada uno hoy. Padre, le agradezco por hablar a los corazones. Y Padre, yo no conozco a todos los que están aquí hoy. Y yo no sé lo que, lo que les ha estado diciendo. Pero yo sé esto. Que ellos quieren ser lo que usted quiere que ellos sean. Ellos quieren hacer todo lo que usted quiere que hagan. Usted dice, hermano Barry, usted está correcto. Hermano Barry, yo quiero servir a Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano Barry, ha habido veces en las que yo me he salido de la iglesia y pensé que debería haber más. Tiene que haber más. Queridos hermanos y hermanas, eso es usted hoy. Si ese es usted y usted no está sirviendo y quiere servir en su iglesia, ¿podría levantar su mano ahora mismo y deje que el pastor vea? Y también, si podría, al final del servicio, ir a alguno de los líderes en la iglesia y dígales, escuche, yo quiero servir. Yo quiero hacer mi parte. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y déjeme compartir esto con usted. Yo quiero que dé un paso. ¿Está bien? La Biblia dice que Dios nos sorprenderá con bendiciones. Eso quiere decir que necesito estar avanzando para ser sorprendido. Y así que yo quiero desafiarlos. De ese paso. Y salga y venga su pastor. Venga uno de los líderes de la iglesia. Y diga, yo quiero servir. Ellos le dirán qué hacer. Quizá ellos quieran que vaya a una clase. ¿Está bien? De ese paso. Quizá ellos digan, queremos que lea el libro de Buddy Bell, el ministerio de los que ayudan. Esos son dos pasos. La clave es que usted esté avanzando para Dios. Y Dios lo sorprenderá. Ahora, escúcheme. Su cabeza le va a decir, no puedes hacerlo. ¿Está bien? Pero su corazón le dirá, da el paso. ¿Sabe? Que si usted me hubiera dicho hace más de 30 años que yo viajaría por todo el mundo, que yo tendría libros y CDs y DVDs en miles de iglesias y en 70 diferentes lenguajes alrededor del mundo, yo me hubiera reído. Mi cabeza dijo, Buddy, no puedes hacerlo. Pero mi corazón dijo, Buddy, da el paso. Y di el paso. Mi cabeza decía, Buddy, no puedes hacer eso. Pero mi corazón decía, da el paso. Y he estado dando ese paso por 30 años. Y por 30 años, más de 30 años, Dios me ha sorprendido a mí y a mi familia con bendiciones. Yo quiero desafiarlo hoy. De el paso. De el paso y sea el siervo que Dios le ha llamado a ser. Dios le bendiga. Y los voy a dejar con esto, ¿está bien? Amén. Sea lo que Dios quiere que usted sea. Haga todo lo que Dios quiere que haga. ¡Ja, ja! Y nadie se enojará. Más que el diablo. Puedo tener un amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!